Hola amigos, estamos a 23 de noviembre 2013, estamos haciendo unos tamalitos de carne de puerco y rajas de chile con queso. Tenemos aquí a mi mamá, a Liz y a mi papá haciendo los tamales. Aquí pueden ver los ingredientes, la masa, las aceitunas, el queso, las papas, la carne de puerco con chile verde, el chile verde y los jalapeños. Aquí es donde están poniendo los tamales y aquí va mi mamá haciendo, poniendo la masa. Aquí es el procedimiento de cómo se hace el tamal. Agarra un poco de masa, la embarra, bien embarradita, agarra un poco de chile, un poco de carne, agarra una papa, una aceituna y lo envuelve. Y luego se lo pasa. Quieren que esté muy, muy este, bien envuelto porque si no se le cae la carne y se le cae la masa mientras se están cocinando. Se sale. Se cae. Luego aquí va Liz, los agarra, los detiene y mi papá los va apretando para que no se le salga la amerdolaga. Y así es de fácil amigos, nada más es de agarrar la carne, echarle a la hoja y amarrarlos y luego meterlos ya que se hagan. Pero nada más que es este, es un procedimiento muy largo y es por eso que se tarda un poco de tiempo. Hola amigos, ya regresamos otra vez con las cinco libras de masa, 2.5 kilos de masa. Ahora continuamos con los de rajas de chile con queso. Aquí tenemos el procedimiento. La raja y el queso y luego se dobla. A estos ya no se les echa aceitunas ni papa, nada más las puras rajas de chiles y de queso. Ya nada más sobra la mitad y ya menos acaban. Como ven, ahí están los tamales de puerco con chile verde y acá van a poner los otros tamales. Ya luego van a ver cuál es el resultado del tamal, de los dos y este, y espero que les guste. Bueno, recorriendo. Bueno, amigos, regresamos, ya vamos a hacer el final del video. Este, para hacer los tamales se necesita una vaporera, pero nosotros no tenemos y, este, improvisionamos con una tapadera, le hicimos hoyos y abajo tiene el agua. Este, hace la misma reacción que una vaporera. Y luego para que los tamales no se, no se mojen, se, se le pone las hojas de, de maíz encima y se, y se llama, se le dice la cama. Es la cama de, para que no, no se mojen, no se caigan los tamales para abajo. Y nada más se agregan, se agregan las hojas así como pueden ver y se ponen así acostaditos, acomodaditos bien los tamales para que se empiecen a cocinar. Vamos a estar como una hora cocinándolos mientras, o que se estén evaporando, mientras ya están y luego les enseño el producto final. Ahí nos vemos. Ya tenemos aquí a Samantha, va a sacar los tamales, va a probar la, el primer tamal. Este, de, nada más quieres, uno son dos, hay de dos. Uno de, de rajas con chile y queso y el otro es de puerco. Con chile, chile puerco, chile de puerco. Este viene siendo de rajas de chile y el otro. ¿Dónde está el otro? Más abajo. Más abajo. Sácalos, hermanos, de abajo y ya está. Este, el primero va a ser el de chile de puerco, puerco con chile verde, perdón. Es muy smooth, pero... ¿Qué tal? Si le gustó. Ahora que pruebe el de rajas de chile con queso. ¿Qué tal? ¿Cuál te gustó más? El de queso. Bueno, ahí la tiene unos... Ustedes, el de queso fue el ganador, pero no sé, háganlo ustedes en su casa y luego digan cuál es el que les gustó mejor. Hasta luego, amigos. Adiós.